Ahora sí se está poniendo el ambiente aquí en Xochitl, van llegando más aficionados de Puebla. ¿Cómo andan? ¿Cómo está viviendo el aficionado los nervios del partido? Estamos muy contentos, acá apoyando a nuestra selección mexicana, que el día de hoy vamos a ganarle a Alemania para estar el día domingo enfrentándonos a Chile, por esa revancha que necesitamos. Me dijeron que eres bueno para la música, a ver, ¿qué te vas a poner? ¿Echamos una bailadita o qué? Vamos a ventar más una danza azteca. ¿Va? A ver cómo es. Venga, venga. ¡Ey! 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 ¡Va llover! ¡No tanto! Ahí viene la lluvia, ahí viene la lluvia. ¡Una porra México! 1, 2, 3 ¡Arabí, bomba! ¡México, México! Regresamos con ustedes desde Xochitl con toda esta afición que ha venido de Puebla, México. Continuamos con más.